Muy buenas a todos, bienvenidos a Online Soccer Manager Vamos allá con el Christian Sud, con el Dimo de Zagre y con la batalla que ya estamos en la penúltima jornada Así que venga, vamos con el Dimo de Zagre, vamos a empezar con, bueno, para variar, digamos En la primera ranura, y hoy jugamos contra el Ossijek de Sir Alks Vamos a ver que tal se nos da este partido, esperemos, joder, empezamos con Amarilla en el minuto 4 Y tenemos a Amarilla a un central por pedir a Amarilla a un rival, además una Amarilla Por una tontería Pero bueno, tarjeta Amarilla a Rüdiger, a un central, a un defensa y va a estar, bueno, prácticamente todo el partido Tiendo que llevar, pues, ese peso, digamos, encima Vale, tenemos una faltita aquí, Lukita Modric, cuidado porque Modric tiene faltas, no me gusta un pelo para nosotros Bien, me gusta ahí que lo hayan fallado Oye, aquí Rodrigo tiene pelo pintado, ¿lo veis? Tiene un poco de rubio, ¿no? El pelo Me estoy fijando, bueno, claro, iba a decir, me estoy fijando ahora, pero claro Tampoco es que haya tenido muchas más oportunidades anteriormente de fijarme en eso Pero me ha llamado la atención, la verdad No me lo esperaba Vale, oye, Mané, al final se va a ir del Bayern de Múnich Porque recordemos que estaba en el Liverpool, del Liverpool se fue al Bayern de Múnich Y a partir de que se fue al Bayern de Múnich Fuego por todos lados ¿Verdad? O sea Al final, ¿qué pasará con él? Venga, vamos, vamos, Usman Vamos, Usman Vamos, Usman, qué bonito sería marcar ahora Ay, Usman de Embele Vale, mala suerte, nada Nos marcamos Pero venga, seguimos, seguimos, seguimos Vale, va Ximen Tíralo afuera Vamos Tira, fuera, fuera Bien, bien ahí fallado Bien ahí fallado Por cierto, no he abierto los comentarios Se me ha olvidado Darme un segundín Vale, ya está Vale Vale, pues llegamos al descanso A ver, está siendo un partido, la verdad, muy igualado Yo diría que el 0-0 Al menos a nivel de cinemáticas que hemos visto Es lo más merecido O sea, realmente Lo veo muy igualado O sea, los dos equipos hemos tenido tiro Los dos equipos hemos tenido cinemáticas Ningún equipo, al menos que yo me haya fijado Ningún equipo ha tenido ningún palo O sea Por ahora muy igualado, la verdad O sea, si algún equipo gana Por lo visto, por ahora Será porque la puntería Pues ha acertado en esa cinemática Porque el resto está siendo muy similar Muy similar Muy similar Vamos, Usman Va otro Usman, eh Venga A pasar León Goretzka Usman Dembele Uy Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Para increíble se lo tiene que doler Oye, el Dembele está activo, eh Vamos, Harry Venga, Kane Tío, Kane en verdad Nos ha marcado pocos goles, ¿no? O sea, para ser Kane Delantero-centro y tal Creo que poquitos goles No sé La sensación que me da, al menos Al menos la sensación Última media horita de partido Sigue hasta 0-0 Muy igualado Por ahora Pues mira Pues si nos gana el O.S.I. Será por lo que os he dicho Porque el partido está muy igualado Y se decide porque De las cinemáticas que tenemos los dos Estando más o menos igual A lo mejor nosotros algo más A lo mejor ellos algo más Pero muy similar Es que de las que ya se han tenido Pues Una en la entrada Pero partido muy igualado Muy igualado Muy igualado ¿Vas a ir leyendo comentarios o qué? O vais a reír Pero el primer comentario No lo entiendo Así que lo voy a dejar Luego lo leeré Porque no quiero empezar Con un comentario Diciendo que no lo entiendo Vale Mira cómo va La tabla de la Liga de Croacia Esta pareja Para el último partido de Liga Pero quedan todavía Dos partidos de Liga, ¿no? Queda la jornada 21 Y queda la jornada 22 ¿No? O sea, quedan Sí, ¿no? Esto es hasta la jornada 22 O sea, la 21 y la 22 Quedan Creo, ¿eh? Creo Vamos, diría yo Vamos Bueno, ¿qué? 0-1 al final Me da un poco Bueno, me da rabia Este partido No ganar O sea, no empatarlo Sinceramente No puntuar Porque creo que es un partido En el que no hemos merecido perder Sinceramente lo pienso Creo que es un partido En el que A lo mejor ahora veo las estadísticas Y corregimos Y ya está Pero las sensaciones son esas 9-14 El rival chuto más Sí, pues el rival chuto más Vale, pues bien Si tienen ganada Alguien que sea el rival Vale Vamos a ver Patrocinadores No tengo ninguno ¿Qué cojones? 33-54-62 El 62 no tiene rima, ¿no? Creo que no 32-33-54 Me he quedado por un momento Ahí pillado pensando Y el 79 tampoco Vale, listo Vale, pues esto está puesto Vamos a por el estadio Vamos, si no me equivoco Son 22 jornadas O sea, que quedarían 2 Si no me equivoco Me habían dado Por cierto 4 tokens gratis Voy a cogerlos Porque luego se me olvida Vale A ver Alineazao En Alineazao Tenemos 1,8 millones Y 7,1 No se nos ha vendido nada Entonces no vamos a hacer Ni un cambio De alonce titular O similares La ahorita está normal Así que seguimos con normal Los entrenamientos Vamos a completarlos Y vamos a poner nuevos Y ya está Realmente poco más Vamos a hacer aquí Poco más vamos a hacer aquí Vale Postísimos 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 Dinero en el banco Y ya estaría realmente Vale ¿Qué quieres que mire esto? A ver Pues sí Fíjate A nivel de líderes 30, 30, 29, 29, 28 Y nosotros a 5 puntos del líder Esto es muy igualado Pues sí La verdad es que está igualado A los primeros puestos Totalmente cierto Totalmente cierto Está muy bonita la liga Muy bonita Venga Vamos ¿Cómo? Esto nunca había pasado Esto nunca había pasado ¿Qué coño? Nunca había pasado ese mensaje ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? No sé qué deciros Vale No sé qué otra Ok Nunca me habían puesto ese mensaje La verdad Bueno A ver Lo ideal hubiera sido ver el partido Pero Es como No sé Hubo un problema O lo que sea Y han dicho Va a tomar por culo No lo ves Bueno Pues bien Pues nada Lo siento No Es que no sé qué deciros Es lo que hay A ver Un extremo derecho Sería lo idóneo No hay extremo derecho Perfecto Pues vamos a fijar Un extremo izquierdo Y lo pondremos por la derecha Vale Así que vas a ser tú Y nos quedan 13 millones Con 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 13 millones No me convence nada La verdad Pues voy a fichar a Machís Y ya está Venga Por el poder venezolano Vale Pues pone aquí a Insigne Y pone aquí a Machís Vale Pues estamos Vamos a poner a jugadores a vender A ver si el próximo día Puedo ver el partido Tenemos uno en venta Entonces Uno Dos Ay Dos Tres Y tú Cuatro Vale Cuatro jugadores en venta El dinero lo ponemos en el señor banco El árbitro está contento Así que salimos aquí Enfadaos Agresivos Y Espérate Comprate aquí los entrenamientos Y vamos a poner aquí a Pat A tú mismo A tú mismo Y a tú mismo Vale Pues estamos El estadio lo he puesto Si verdad Creo que si verdad Al principio Si Está puestísimo Pues vamos a por la última Venga Este partido si podremos verlo Si este si podemos verlo No he entendido muy bien que pasó Con el anterior La verdad Creo que hemos ganado Por cierto Porque Es que Digamos una P a un lado Y una G al otro Entonces no sabes si El último era la P o la G Pero bueno Vamos a seguir viendo El resto de comentarios Vamos Sos el único que sube Un Lineshacker Maner Así en serie Felicidades Pues muchas gracias Franco La verdad es que eso No lo sabía O sea bueno A lo mejor si que lo sabía Pero lo he mezclado con otras Porque como hay otras series Franco En el que también hacemos O sea en el que también me han dicho Cosas similares De que Nadie sube una serie Pues así En X juego Entonces No recuerdo si me lo llegasteis a decir En este juego O también en otros Pero bueno Muchas gracias la verdad A ver No es algo que busque Es algo que simplemente Pues me apetece y lo hago Me explico Pero bueno Mañana sube vídeo reaccionando A tu primer partido Lineshacker Maner A mi primer partido Eso habría que hacerlo realmente O en un vídeo especial Bueno realmente Un vídeo especial Podría haber sido El vídeo de los mil vídeos De Lineshacker Maner Ese vídeo era lo idóneo Para haber hecho eso Pero claro Si hacemos eso Nos dejamos partido sin jugar Bueno No sé Pero sí Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Totalmente de acuerdo Es uno de esos vídeos Que hay que hacerlos Buen vídeo Muchas gracias Que sea un buen partido Soy Sirals Pues Sirals Me has ganado tío A nivel de cinemáticas Lo vi muy similar Has tirado 5 tiros más A nivel de cinemáticas Lo vi muy igualado La verdad Egalo Versión mujer ¿Cómo? Hola Egalo Tu primer vídeo De Lineshacker Maner Fue el 22 de septiembre De 2029 22 de septiembre De 2019 ¿Por qué sabes la fecha? ¿Se puede ver la fecha? A lo mejor se puede ver la fecha Y yo no lo vi 2019 O sea Hace 3 años Y Estamos en ¿En qué mes? Estamos en junio Y 3 meses ¿No? Hace 3 años Y Y 6 meses Qué barbaridad Qué barbaridad Mira A lo mejor el vídeo Podría ser Cuando sea El 14 de septiembre El 22 A lo mejor Cuando es el 22 de septiembre Podríamos hacer el vídeo Reaccionando Bueno Lo que pasa es que Aquí al 22 de septiembre A lo mejor He muerto ya Empecé el primer vídeo Arrancaste jugando La Champions Con el Parisian Man Y la ganaste Saliste campeón En tu primera competición ¿En serio salí campeón En mi primera competición? O sea ¿En serio me estás diciendo Que sin tener Ni puñetilla de jugar Me metí a un equipo Gané la Champions? Si eso no lo consigo ahora ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Era mejor antes que ahora? ¿Qué coño? ¿Quién es Harry Kane? Yo solo conozco Harry Canutos ¿Por qué? ¿Por qué Harry Canutos? Me ha hecho gracia Harry Canutos ¿A ti se te juegan Los partidos A las 12 o por ahí? A mí se me juegan Así Más depende Lo que yo he visto Raúl Es que O sea Yo más o menos Cuando Entro a jugar Por la noche Y cuando digo A jugar Simplemente para ver Si se me ha vendido A un jugador Para salir con 11 El partido El partido El de la segunda ranura Ya ha comenzado O sea Es decir No puedo hacer nada O sea Se juega antes Y el otro partido Creo que se juega Sobre las 12 Creo Entonces claro Yo cuando entro A las 11 y algo Más o menos A las 11 de la noche Aproximadamente El partido Con el Christian Sud No puedo hacer nada Absolutamente nada Porque ya empezó el partido O sea Ya está el partido hecho Y el de la primera ranura El de la Liga Croacia La Liga Croata Ahí queda Generalmente Unos 50 minutos Algo así Más o menos Entonces claro Lo suyo sería Que yo entrase antes Para que me dé tiempo En los dos Sería lo suyo Pero Pero es que antes Me es complicado Porque antes estoy cenando O estoy viendo Un partido de fútbol O estoy viendo Otras cosas No, no Como que antes Como que no Luego cuando me meto En la cama Y digo Venga pues Y ahí abro el móvil Y veo simplemente Si Si estamos con 11 Que no hago otra cosa Simplemente abrí el móvil Ver si estamos con 11 Y si estamos con 11 Lo cierro Y si no estamos con 11 Pues miro a ver Si hay en el banquillo Y si no compro a alguien Siempre intento poner antes Alguien del banquillo Porque me gusta más Ficharlo en Aquí viéndolo Y no que de repente Veáis el equipo Y hayan dos cambios Pero bueno A ver Si lo requiere Pues se requiere Y ya está Voy a fichar A ver casos Ya a tomar por culo Gabriel Jesus Gabriel Jesus Un jugador Eh Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy importante Una estrella Un galáctico Tremendamente Perdón Espera que no me salió Una No sé cómo decirlo ¿Paligroso? ¿Sí? Muy bueno Muy bueno Muy bueno Venga Vamos a las batallas Ero 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 El primer comentario Que no lo entiendo Vamos Es que soy el hombre meme Meta huevos y gane Salud de Uruguay Un saludo Tiziano Tío Un saludete Tío Eh Venga Primera batalla de jornada 10 Batalla que finalmente ganamos Y nos llevamos con victoria Victoria Donde al final Unta Gonzalo Con el empate 1-1 Isaac perdiendo 0-4 Iker 0-3 Matías con el 1-1 Y Lautras con la victoria Nos llevamos Así que Lautras Matías Iker Isaac Unta Gonzalo Muchísimas gracias por participar Felicidades por la victoria Lo habéis hecho Increíblemente Increíble Segunda batalla Jornada Segunda batalla Jornada número 9 Contra Mo Salah En la que estamos nosotros Eh Aquí todos hemos perdido Tete Nosotros Slayer Raúl Y el único que Rascó un puntito Ha sido La IA Increíble Bueno Una diferencia muy grande La jornada 9 Matemáticamente perdida Jornada número 2 Contra el Chelsea Donde estamos ganando Por 12 puntos Victoria José Carlos 3-2 Fabri 2-0 Al igual que Smugler 3-0 Junior Y la única Rota de Ángel 0-3 Finalmente pues 12 puntos de diferencia Y una jornada 2 Espectacular Muy bien hecho Felicidades Con esto Vamos a mirar rápidamente Las últimas conexiones Y por aquí Lo vamos a ir Dejando Perfecto Pues por aquí Lo dejamos Chavules Bastante Bastante bien La verdad Contento El primer partido La verdad Me hubiera gustado Al menos rascar un empate Pero bueno Es lo que hay Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima